Como partido te puedo hablar de lo que estamos haciendo para trabajar por Aguascalientes, como legisladora te puedo hablar de mi trabajo, que estamos en comisiones, pero para hablar de Sergio Augusto tienes que preguntarle a Sergio Augusto, porque él no figura ya en el Partido Verde en Aguascalientes, entonces habría que buscarlo a él. Pero fue un hecho que cometió siendo dirigente del partido. No era dirigente del partido cuando eso sucedió. ¿Cómo cometió el partido en 2021? No, porque yo era dirigente en 2021, sí, está en un acta notariado.